Y bueno, a propósito de este asunto de la etnografía que sucede en Pájaro de Verano, también tenemos un vínculo con otras películas, también que sostiene mucho esta temática que tiene que ver con culturas aborígenas, en el caso de la brasilera, Los Silencios, y otra brasilera que se llama Los Muertos y los Otros. Los Muertos y los Otros, sí, Los Silencios además en coproducción con Colombia. Los Silencios es una película que ocurre justo en una isla, que está entre, geográficamente hablando, entre Perú, Colombia y Brasil. Es una zona de frontera compartida. Sí, sí, es una... Donde llegan, digamos, desplazados de la guerra, bueno, de la FARC, ¿no? En Colombia con los militares, y llegan a este lugar como que buscando... Algo así como un no lugar. No lugar, ¿no? Se llama además la isla de la fantasía, este lugar que está en la zona de la frontera. Llega a ser algo así como que una especie, bueno, si podríamos verlo, algo así como que un asunto de metáfora, ¿no? Que llega a ser como que un lugar en donde la violencia no puede alcanzar estos personajes, que también de paso llegan a ser una especie de limbo, desplazados, ¿no? Es un espacio así como que en el que conviven probablemente vivos con muertos. Claro, es un espacio desde el que has escapado del infierno, pero no sabes a dónde vas. O qué, no sé, o estás sin volver al infierno del que has salido. Claro, más o menos como para que nos asentemos un poco al argumento. Esto empieza con una mujer y su familia que prácticamente han escapado de Colombia a propósito del asesinato de unos miembros. Y bueno, prácticamente como que ahí van a empezar nuevamente de cero, ¿no? Entonces llega a ser como que este asunto de que, bueno, la eterna inmigración, pero a la fuerza, ¿no? Se le da voz a los ausentes. Hay un grupo de ausentes en la película y la película les da la voz que probablemente se les es negada en otro momento. Por eso me parece una película sobria, pero con un mensaje potente sobre memoria y violencia. Los silencios. La directora es Beatriz Zegner. Pero, como decía Carlos, esta película a su vez se relaciona, se vincula con otra brasileña que es Los Muertos y Los Otros. Que el título en portugués, digamos, traducido directamente al español resulta muy bonito. Sería La lluvia es cantora en la aldea de los muertos. Es el título traducido directamente. Ahí, este, bueno, al igual que en Los Silencios, esta película, bueno, acá traducida Los Muertos y Los Otros, tiene un peso cultural sobre esta cultura que es Los Crajo, sí, una cultura oriunda en Brasil, que prácticamente acá nosotros, de paso, que nos enteramos de este tipo de tribu aborigen también ahí a propósito también de un protagonista que tiene algo así como que una especie de conflicto que quiere como que tratar de desligarse de una especie de compromiso con su comunidad y con su cultura. No vamos enterando sobre el imaginario, ¿no? El imaginario, en ese caso, de la comunidad Crajo. Entonces, eso obviamente le da como que un plus que creo que llega a ser como que interesante y también muy informativo de esta película. Es muy antropológica. Es notable el internamiento que han logrado los directores, los codirectores, para involucrarse con los Crajo. Es el tránsito personal de este protagonista. Y la película, además, tiene una especie de realismo mágico, inserto. Sí, algo que también sucede en Los Silencios. Que también sucede en Los Silencios. Claro, este personaje de Los Muertos y Los Otros es un joven que al inicio de la película recibe un mensaje o escucha la voz de su padre, ¿no? Que le encomienda una misión, ¿no? Que el protagonista durante la película se va como que conflictuando si va a cumplir la misión, si la puede o debe escapar de ella o... Está en un momento de dudas. Está en un momento de dudas, ¿no? Porque es un adolescente también, ¿no? Pero en otro espacio, ¿no? Y lo interesante es que justamente ese tránsito personal geográficamente ocurre y ahí se nota la división cultural que puede existir entre los Crajo y los brasileños. Y los brasileños de un pueblo cualquiera, digamos, ¿no? Que hablan portugués, que no hablan el idioma indígena y que son como que dos lugares muy distintos, donde no hay vínculos. Sí, lo mismo, digamos, en los silencios también vemos esa relación, ¿no? Entre muertos, vivos, voces, culturas, familias, que de pronto hay como que cosas que debes hacer, cosas que debes cumplir, digamos, para formar parte o cumplir con tus familias. Claro, los códigos culturales, ¿no? Y también el asunto de las herencias, ¿no? Los ritos iniciáticos. Sí, a mí me gustó mucho Los muertos y los otros y también Los silencios. Es relevante que ambas películas sean brasileñas. Y además también, bueno, tiene, además de lo etnográfico, tiene como que ambas un peso que también es de coyuntura, pues, ¿no? Porque estamos hablando de dos tipos de culturas, de comunidades, de riquezas culturalmente hablando, que ahorita están como que en un espacio de subalternidad, ¿no? Porque tanto en Los muertos y los otros como en Los silencios estamos hablando de gente que está relegada, socialmente relegada, ¿no? Y siempre hay como que por encima, que aunque no se perfile tanto así, pero como que hay un síntoma de antagonismo de parte de lo que es el mundo de la ciudad, ¿no? El mundo se podría decir como que occidental. Importante esa visibilización. Quiero, para no olvidarme, señalar el nombre de los directores de Los muertos y los otros son Joao Salaviza y René Nader Mesoran. Pareja, hombre. Claro, son películas en las que encontramos este tema en común, pero que en su tratamiento son muy distintas, ¿no? Mientras Los muertos y los otros es una película que dilata el tiempo, que observa, como tú dices, esta mirada de los indígenas, ¿no? Casi antropológica, ¿no? Que se inserta en los ritos propios de ellos, de estas tribus. En Los silencios es distinto, ¿no? Es una película más pequeña, que va directo, digamos, a los asuntos, pero que está además actuada por varios actores no profesionales, ¿no? En eso sí es similar a Ciencia de los Otros, que es más o menos los mismos personajes de la tribu interpretan los personajes, tienen sus propios nombres, ¿no? En la película. Claro. Y ahora, bueno, al margen de estas películas que hemos mencionado están otras que además no dejan de ser interesantes, pero que ya de paso tienen como que un tópico que está vinculado a resto, ¿no? El caso, por ejemplo, es La Reina del Miedo, que es, que bueno, es una película realizada por la actriz, que también es la protagonista de la película Valeria Bertullesi, que está codirigida también con Fabiana Tiscorina. Entonces, bueno, ¿qué impresiones tenemos de La Reina del Miedo? Que a varios les ha gustado, bueno, más que todo a propósito de lo que es, creo que es la mejor interpretación dentro de todo lo que es en competencia de ficción. La actuación, sí, la actuación de la actriz Bertullesi es, bueno, es de hecho lo más notable de la película, a pesar de que la película es buena, de hecho como que está un paso adelante de todo esto, ¿no? Sí, yo personalmente en algún lado he escrito que estaría muy contento si el Festival de Cine Lima le concede el premio a Mejor Actriz a Valeria Bertullesi. Su actuación es verosímil, es potente, es compleja y además el hecho de que, de hecho, crearon un premio especial por actuación en Sundance, que se lo dieron a ella este año y ella codirige, como decías Carlos, y escribe la película. Escribe la película, que es, como Julio decías, el tema de la película. Sí, bueno, en la película encontramos a una actriz en estado de crisis, ¿no? Una actriz de teatro que está a punto de estrenar una obra, ¿no? En unas semanas, pero parece que la obra es lo que menos le importa, ¿no? Porque no acude a los ensayos, la llaman, sus agentes, la gente involucrada en la obra y ya está como que, otros temas están en su cabeza, ¿no? El de un amigo que está muy enfermo, el de su marido del que se está separando, de una casa que están arreglando el jardín y que no pueden solucionar, el sacar árboles, poner otros. Y ella está como que en todos los temas y a la vez en ninguno, ¿no? Y eso como que causa una crisis que le dé un poco miedo, como dice la película, pero un poco todo, ¿no? El que se vaya a la luz en su vecindario, el, no sé... Es un estado de paranoia, sí. Un estado de paranoia de que el mundo está en contra suya, ¿no? Claro, sí. Ahora, bueno, lo que me parece interesante es algo así como que, aunque no los menciona, la película como que sugiere que los antecedentes es que han sido, han sido como que este personaje siempre ha sido así. Sí, como que es algo así como que... Y acá yo hago como que un vínculo con el cine de Jon Cazabes sobre, no necesariamente en una película como Noche de Estreno, sino también en otras películas de Jon Cazabes, donde tenemos a protagonistas, algunas de ellas femeninas que están pasando también por... Que tienen como que estos achaques emocionales, crisis emocionales en donde prácticamente están dominadas y esto se comienza a vincular mucho a propósito de sus rutinas matrimoniales, incluso también artísticas. El cine de Cazabes tiene mucho sobre estos personajes que están vinculados al jazz, al teatro, al arte en general, ¿no? Entonces acá también tenemos a esta actriz, Robertina, que está inmersa en todo eso, pero a la vez, como bien dice Julio, no está comprometida en nada. Es algo así como que una persona que está en un piloto automático. Es nada más el tópico, es un tópico ya abordado en el cine, que es el de el actor o actriz en crisis previo al estreno de la obra, Birdman. Sí, Birdman es como el caso comercial, digamos, que más se puede asemejar a este, en este tema, ¿no? Este tema. Bueno, y otra película que quisiéramos mencionar es Temporada de Casa, también de Argentina. Sí, a mí en Temporada de Casa lo que más me gustó es el contrapunto actoral. Este choque de dos mundos que viene a ser este roce continuo, este enfrentamiento de acercamiento, distanciamiento entre un padre y un hijo, un padre y un hijo que no se conoce. Es una película de relaciones, ¿no? Y también sobre este asunto de la paternidad, pero bueno, más que todo como que llega a ser como que una especie de que dos desconocidos como que comienzan a tener como que por un lado algo así como que un estado de resentimiento, el otro lado, el otro lado, como que un estado de miedo, ¿no? Entonces como que estos personajes como que se van desarrollando dentro de esta naturaleza que es como que un espacio de las fronteras argentinas, ¿no? De los nevados y ese mismo contexto como que tiene algo así también una sugerencia con el estado de ánimo de estos personajes, más que todo del hijo, ¿no? Del estado de frialdad, de lo salvaje, lo violento, el hijo como que tiene, está en un punto de ebullición emocional como que muy tensa que también deviene y se estimula mucho con un luto que acaba de tener, ¿no? Que es la ausencia, la ausencia de la madre. Y ahora a propósito de eso es que también, curiosamente, la película está realizada por Natalia Garagiola y bueno, siendo una directora mujer, ella establece como que una película en donde la presencia de la mujer llega a ser como que una especie de centro, pero que es ausente, ¿no? Esa madre que no está, pero que llega a ser como que este punto inicial para que los hombres comienzan a interactuar. Claro, porque es una película sobre el universo masculino, ¿no? Que claro, además está un padre y un hijo enfrentados por serlo, nada más por ser padre y por ser hijo, pero no por no tener un vínculo, ¿no? Porque nada los ha unido en la película, el padre se separó del niño muy pequeño y luego se fue a encontrar años después, ¿no? A partir del fallecimiento de la madre. Y encuentran, de algún modo, en la cacería, ¿no? Algo que los puede, de algún modo, reunir, juntar, ¿no? Que suele ser este otro tipo de rito iniciático, pues ser muy machista, ¿no? Que es el aprender a disparar, que en la película, desde el título, desde el título está manifiesto. El volver de un modo a los orígenes de relaciones humanas, ¿no? A partir de la cacería, por ejemplo, ¿no? De volver a lo primitivo de las relaciones, digamos, entre hombres, ¿no? Sí. Sí, buen contrapunto actoral a la demás.